En que mañana viviendo el día de viernes con diversión y con baile. Miren lo que trajimos para hoy para mostrarles. Esto es una publicidad que se grabó aquí en la Argentina. Y tiene que ver con esto, con la tecnología además. Es una publicidad que viene de otro lado, que no voy a decir la marca, para no hacer el chivo. Pero está buenísima, miren. ¡Me encanta que se ve! Toda la onda la publicidad. Quiero avisar que los bebés no bailan así, ¿eh? Está trucado, chicos. Bueno, lamento romper su corazón. Está buenísima. Te parecía Alexis un poco. Ahí estaba Yeje. Mirá. Rinaldi. Estaría bueno tener como nuestro doble en pequeñito, ¿no? Ay, mirá que leo. Mirá. Pero porque también hay perrito, hay de todo. Está buenísima, mirá este. No. Está muy bien lograda. Está bueno.